Música 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 Estamos en lo que fue la peluberia Marfil Lamentablemente son las cinco de la mañana llamaron a la propietaria, los bomberos habían ingresado a apagar un incendio en este lugar, un lugar que se ve que minutos antes había sido abierto por los delincuentes para robar todo lo que pudieron. Lamentablemente no tuvieron mejor idea que seguramente tapar sus huellas incendiando este lugar. Tal vez la crónica, las imágenes solo pueden mostrar cosas quemadas, realmente indigna la situación que se está viviendo, conociendo aparte a la persona damnificada, una madre, una madre jefa de hogar, que tiene que hacer renta y no sé cómo la vida, a partir de ese momento, habiendo perdido todo. Por supuesto que no tenía seguro, porque el tema de pagar seguro es pagar el seguro, pagar la leche y el pan de los niños, ese es el dilema de la gente de trabajo. Lamentablemente una vez más, la delincuencia, la delincuencia que en esta calle es terrible, es terrible Juan Polié, es terrible Joaquín Requena, indigentes durmiendo día y noche en estos lugares, despecando durante todo el día, dentro y fuera de las huerquetas, la mugre que campea en este lugar, lo hemos denunciado reiteradas veces, el olor a orin que solo merma los días de lluvia, porque la única solución entre tanta orin y tanta materia fecal es justamente la lluvia, el agua divina, si no fuera simplemente porque en este país llueve, viviríamos entre la caca generalmente. La sociedad se nos cae a pedazos, una familia más que se queda sin ningún sustento, haciendo cargo de todo, cargo de la alimentación, cargo de todo tipo de tributos, bancando a este Estado corrupto si se quiere ya, porque básicamente quien permite todo esto es tan cómplice, tan cómplice, cada político, cada político que se encuentra en este momento en el este del país, esos conglaves del Frente Amplio que juntan, que juntan a sus dirigentes para ver cómo ganan, ya no en la elección del 2014, sino en el 2019, los cómplices del PITSENET que permiten toda esta barbarie que está sucediendo, realmente indigna, calienta, recorrer, tocar este hollín que no ha saqueado absolutamente nada, uno ponerse en el pellejo por un momento, a cualquiera de ustedes le va a pasar, a cualquiera de ustedes van a llegar el día de mañana y no van a tener casa, como otros tantos ni siquiera tienen hijos, no tienen padres, porque la delincuencia día a día nos arrebata nuestra vida, sin embargo, tenemos una sociedad que parece que por nada se inmuta, nada la toca, cuando se habla de una pena de muerte todos se horrorizan, todos se horrorizan porque seríamos tan animales como los demás, lamentablemente o nos avivamos o vamos a pagar caro, cada uno de ustedes que me está viendo lo va a pagar con lo más preciado que tiene, sus hijos seguramente, los políticos se reprocrea, siguen siendo hijos de, lamentablemente, siguen haciendo su temporada, estando a cinco meses de la elección a menos de cien días, están disfrutando en el este, ¿por qué? porque es el lugar de más visibilidad, pocos se ven el Montevideo, un Montevideo cada día más, pero más tubulizado, un Montevideo que ni siquiera estando en el centro se puede vivir, porque somos rellenes todos los días de la barbarie, estar en el 18 de julio es una barbarie, ir a los barrios de la perifera es terrible, esto no lo para nadie lamentablemente, mano dura, pero mano dura de verdad, mano dura de verdad, poner huevos arriba de la mesa, nada de jugar a que hay que ser correcto, que hay que ser políticamente correcto, que hay que ser un periodista correcto con los términos, al carajo señores, esto es una porquería lo que estamos viviendo, yo me pregunto a esta familia, a esta mamá, a estos niños, ¿quién les tira una yoga? ¿Quién los ayuda a levantar la cabeza en este momento? Lamentablemente la respuesta siempre es nadie, vaya y pague el BPS, vaya y pague la DQI, pague los impuestos de puerta y todo lo que hay que pagar, lamentablemente mientras esto siga pasando, estamos condenados a ser una sociedad terrible, lamentablemente terrible, ojalá alguien se civilice, hay un montón de empresas, está L'Oreal, hay otros montones de empresas grandes, que yo creo que deberían ayudar en este caso, de la misma manera que con accidentes, el sindicato de canillitas, pudo rehacer en alguna de estas barbáries, de las hinchas de fútbol, que han roto todo por establecimiento, seguramente el patronato de peluqueros, seguramente L'Oreal y los distintos laboratorios, deberían, deberían, por favor lo pido como un padre más, deberían dar una mano, porque atrás de esta familia hay hijos, atrás de esto hay un lugar de encuentro de muchísima gente, y hoy las peluquerías son el consuelo de la gente, el lugar donde viene de alguna manera a conversar, a sentirse un poco menos solo, creo que este es un gran desafío para la sociedad, y por favor, abramos los ojos, votemos lo que hay que votar, y no seamos tan hipócrita, por favor, gracias.